Nos encontramos en compañía de la Coordinadora de Trabajadores de Voluntad Popular que está de visita en el estado Monagas, Ana Rosario Contreras. Ella nos va a estar comentando en qué consiste la actividad que están realizando el día de hoy y cómo se están organizando de manera política. Ana Rosario Contreras, Coordinadora Nacional de Trabajadores de Voluntad Popular. Hoy estamos acá en Maturín, en el primer encuentro de trabajadores de voluntad popular. Un partido que nació para organizarse en el cual dirigentes de trabajadores de todos los sectores mediante una organización, la planificación, estamos para defender espacios tan importantes como los de la libertad y la democracia. Los trabajadores de voluntad popular creemos que para resolver este problema que está viviendo el país se amerita un cambio de modelo político ya que la usurpación que está haciendo desde el Paracio de Miraflores el usurpador Nicolás Maduro no va a permitir un avance o reconstruir la mejor Venezuela que es el sueño de todos los que activamos dentro de este partido de vanguardia. Es por ello que hoy los trabajadores de todos los sectores de nuestro partido de voluntad popular estamos organizándonos, planificando para poder defender las instituciones como lo es la Asamblea Nacional la cual reconocemos como una institución legítima. a nuestro presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez y por supuesto contribuir con el esfuerzo, con el compromiso que como ciudadanos venezolanos, porque debo recordar que nuestro partido Voluntad Popular para ser un dirigente político primero se tiene que ser un dirigente social y eso es lo que hoy estamos acá representantes de todos los sectores tratando de luchar para poder eliminar esta fase de la historia, este oscurantismo que vive hoy el país y poder darle paso a la mejor Venezuela en la cual con nuestro esfuerzo la vamos a reconstruir. ¿Cómo van a estar ustedes trabajando a nivel de organización para realizar diferentes actividades en el Estado de Monagas? Fíjate, hoy ya aquí se hizo el primer encuentro, ya no es el primer encuentro que vamos a sostener y no es nada más acá en el Estado de Monagas y en todo el territorio venezolano pero desde acá la organización que hoy se inició es una demostración de que Voluntad Popular es un partido de organización y que los trabajadores que como dirigentes sociales estamos haciendo vida y que vamos a construir la mejor Venezuela, tenemos varios principios la organización, la unidad y la movilización porque creemos que es un momento de que los trabajadores venezolanos que hoy se encuentran golpeados por unos salarios insuficientes que nos tienen condiciones de indigentes sociales que se encuentran golpeados por unas condiciones de trabajo indecentes es el momento de elevar nuestra voz de protesta porque más allá de ser un dirigente político somos unos dirigentes sociales que vivimos cada día lo que es no tener gasolina lo que no es cómo alimentar a nuestra familia y lo que es vivir en una emergencia humanitaria compleja que está afectando servicios tan medulares para la sociedad como lo es la salud y la educación y es por ello que invitamos a toda la sociedad a que nos unamos en un solo esfuerzo no a mendigar un derecho a exigir un derecho como lo está establecido en nuestra Constitución bien, esta es la información que manejamos hasta los momentos donde el Estado Monaga reportó Mariana González Laté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!